¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. En esta ocasión nos encontramos en una nueva partita de Juegos del Hambre. Y disculpen si escuchan algún sonido fuerte por ahí, pero es que acaba de pasar un carro bastante ruidoso. Y pues bueno, es lo que hay. A ver, de momento tenemos una pechera buena, pero nos hace falta más armadura. Y una espada mejor, porque solamente tenemos de madera. Vamos a ver qué tal nos va por aquí. Ok, esto me sirve, me agrada bastante. Me falta una espada mejor. De momento, pues no tenemos la mejor armadura del mundo, pero vamos medianamente bien. De hecho voy a acomodar un poco las cosas, porque de esta forma me acomodo más a pelear. A ver, se acaba el periodo de gracia, nadie viene atrás de mí, por favor. Gracias, efectivamente, nadie viene. Ok, aquí tenemos buenas cosas. Bueno, no tanto. De hecho son cosas que ya tenía, pero entre ciertas cositas puede llegar a servir algo, ¿no? De momento no viene nadie atrás de mí, lo cual agradezco de verdad. A ver. Y tenemos bastantes cofres aquí y unas cuantas manzanitas doradas que me van a servir bastante. Ahora, tenía un arco. Vamos a colocarlo acá. Y la comida, aquí. ¿Viene alguien? ¡Hola compañero! Ah, y no tienes nada, ¿verdad? Bueno, pues muerto. Ok, aquí viene uno que sí tiene cositas. ¡A pelear! Ok, tiene espada, pero solamente es de irrompibilidad, si no me equivoco. Porque de ese tipo de espadas de madera creo que solamente hay de irrompibilidad. Y de fuego. Y como no me prendió fuego, pues supongo que es irrompibilidad, así de fácil. Ok, pues ya tenemos cositas, vamos a comer un poco. Y bueno, pues de momento ya nos logramos armar. Me hace falta una mejor arma, la verdad. Espero poder encontrar una de diamante por ahí, que me vendría de lujo, pero no sabremos si la encontraremos. A ver, de momento pues ya abrí bastantes cofres y no encontramos la gran cosa. De hecho, la mayoría de mi ocupación vino de uno que matamos, así que vaya detalle. Ok, esto me puede servir. Las flechas. Vamos a dejar esto y agarrar esto. Ok, esto es de... ¿Qué agarré? ¿Qué había agarrado de ahí? Creo que lo mismo, ¿no? A ver. Bueno, tengo el arco. Por aquí escuché una explosión, así que vámonos por acá. Porque debe haber gente, estoy seguro. Aquí el problema que tengo es si me llega a llegar la gente por la espalda, porque voy a estar bastante distraído en ese momento. Y de hecho es muy probable que pase. Bueno, pues ya con la equipación que tenemos creo que podemos ir tranquilamente al centro a pelear. Si es que hay gente en el centro, porque obviamente en este tipo de partidas la gente suele dispersarse por el mapa. Y veo que bastante gente está muriendo ya, ¿eh? A ver, aquí hay un cofre. No dejaron nada. Era de esperarse. Voy a revisar un poquito a ver si se dejaron por ahí. Bueno, una chuleta me viene bien. De hecho, me viene bien, pero no tengo espacio. Chuletita. Si se dejaron una espada de diamante... ¿Esto de qué es? De piedra, genial. Está mejor que esta. Vamos a dejar esto y nos colocamos la de piedra. ¿Por qué quita más que una de madera, obviamente? Estaría genial que hubieran dejado una espada de diamante. Hola, compañero. Vámonos. Hay que comer. Y a correr. Venga. Venga. Aléjate. Aléjate, compañero. Lo siento, pero no me vas a matar así, ¿ok? Hay que seguir corriendo. Me llegaste por la espalda, pero no voy a permitir que me mates así. Venga. Perfecto. ¡Oh, tienes una espada que yo quiero! Venga, genial. Esto me viene de lujo porque tiene buena armadura y buena espada, ¿eh? A ver. Encontré por ahí que tenía... Alcancé a ver algo bueno. A ver. Necesito tirar cositas. Espero que nadie venga mientras hago esto. Aquí está. Perfecto. Ahora vamos. Full hierro y tenemos espada de diamante. Bueno, pues hemos logrado sobrevivir a esa batalla, que fue, creo, la más intensa que podíamos tener. Y tenemos aquí una de veneno, velocidad. Esto vamos a quitarlo. De hecho, mejor las chuletas. Y esto es de regeneración. Espero acordarme de... Del orden de las pociones, porque te imaginas que por error me coloco a mí la de... La de veneno y le lanzo al enemigo la de regeneración, que estaría bastante curioso que pasara. Pero no sé por qué tengo el presentimiento de que a mí sí me puede pasar. Bueno, pues mientras buscábamos aquí una espada de diamante, nos llegó uno que nos la dio bastante amigable el señor. Así que vamos a continuar. No tengo brújula. Sí tengo. A ver. Esta espada se va. Y ahora... Brújula, dime dónde está el enemigo. Ok. Según la brújula, el enemigo... Aquí está. Aquí está un enemigo. Vamos por él. Dudo que vaya mejor que yo. Y de hecho está luteando, creo que lo que dejé del compañero que matamos, ¿no? Ah, pues no. Pero... Bueno, de hecho van a pelear. Ahora sí que eso está genial porque... Que terminen de pelear. Bueno, no me digas que son equipo. Bueno, pues... Retirada, chicos. Justamente lo que decía, ¿no? No, no me digas que son equipo. Y pues vaya detalle que sí lo eran. A ver. Hay que correr e intentar usar las flechas lo más posible. Espero que no me sigan, pero... Va a ser un problema si realmente son compañeros. ¿Por qué tienen que ser equipo? Eso no vale. Bueno, realmente sí se vale, pero... Es problemático encontrarse con teams. Ok, ahí los tenemos. Vamos. Bueno, una de tantas flechas le dio. Ya era ahora, ¿no? De hecho, creo que él sí tiene... Tiene muy buena puntería, de hecho. Prácticamente las flechas vienen directito a mí. A ver, compañeros. ¿Cómo se los digo? Me siento tentado a atacarlos porque él tiene una linda pechera de diamante que me serviría un montón. De hecho, voy a hacer esto. Y es que no quiero que de casualidad vengan y se lleven todo mi loot. Que por cierto, ¿dónde estaba mi loot? Mi loot estaba por aquí abajo, ¿no? Aquí está, perfecto. Entonces, vamos a quemar todo esto. Ok, aquí viene más gente. De hecho, creo que son más equipos. No es seguro, pero creo que sí. Ok. Al menos ellos están escapando. Vamos aquí a matar a este. O mejor no. De hecho, dejaremos que peleen ellos. Perfecto, se van a pelear y nosotros entramos ahora. Genial, están metando el de diamante. Ese está de lujo. Ahora venimos por este. No huyas. No huyas. Lo malo es que nos dejamos la pechera porque lo mataron. Pero, si matamos a este, creo que va a estar genial. Bueno. Le dio tiempo de comer. Interesante detalle. Ok. Uf. Posión de velocidad. Nos tardamos un poquito en tomarla, pero puede ser la clave para alcanzarlo. Venga, ¿a dónde crees que vas, eh? ¿A dónde crees que vas, compañero? No te me vas a escapar. Tengo velocidad. Tardo, temprano, te voy a alcanzar. Bueno, pero él lo sabía. Y no estaba intentando escapar, sino obtener una ventaja, eh. Oh, genial. Manzanas doradas. De lujo. Ok, vamos a obtener las Ender Pearls. Aunque realmente ya no me sirven porque ahora nos vamos a ir a la Deathmatch. Eh, lo que me sirve es esto. Y me serviría mucho la pechera de diamante, pero ya no voy a llegar. Eh, ¿hay más huevos por acá? Bueno, tenemos la poción de veneno que nos va a servir bastante. Y ahora mismo necesito la comida. Ok, compañero. Batalla final. Tú tienes diamante. Yo no. Y no te creo. Tenías que ser en serio. Ok, pues yo tengo dos. Bien, yo también tengo. Así que no te preocupes por eso. De hecho, ahora vemos. Dos, uno. Boom. Perfecto. Veneno. Envenenate. Y aunque hayas puesto un montón de zombies, esta batalla es mía, ¿ok? De hecho, está intentando defenderse con los zombies, eh. Pero, por suerte, no le ha funcionado bien. Hemos ganado esta partita. GG. Segunda partita del día, chicos. Y en esta ocasión nos encontramos en este mapita en el cual estamos como en una isla del centro. Y de momento vamos a ver si podemos encontrar cositas buenas. Porque veo que hay bastantes cofres. Ok, tenemos la espada algo buena, que es la de fuego. Y tenemos un poquito de armadura. De hecho, creo que es lo mejor que tengo, así que voy a poner esa espada. Y ahora mismo voy a intentar llegar lo más rápido posible hacia allá. Porque esta personita se va a equipar súper rápido. Y mi objetivo sería matarlo antes de que eso pase. Obviamente ese objetivo va a ser complicado porque ya se está acabando el periodo de gracia antes de que yo llegue. Bueno, se logró equipar un montón. Hay que matarlo a la de ya. Perfecto, la agarramos desprevenido, así que nos funcionó bastante bien. Es cierto que se agarró todas las cosas. O bueno, no todas, pero sí la mayoría. Pero por suerte logramos agarrarlo distraído. A ver, necesitamos un pantalón de momento. Ok, perfecto. Pues logramos apoderarnos de esta isla que nos viene bastante bien porque hay cofrecitos y demás. Y de hecho hay bastantes cofres, eh. No sé cómo se llega ese que está ahí adentro, pero de que hay cofres, hay cofres. A ver, esto por acá. Ya tengo un casco de hierro, así que no me sirve otro. Y una pechera. Bueno, no es muy buena. Bueno, de hecho ya tengo pechera. Lo que me hace falta es un pantalón. Y me están diciendo en serio que en todo esto no hubo un pantalón. Debe haber una forma de subir aquí arriba. La pregunta es cómo. Creo que ya sé cómo. Tendremos que hacer parkour para llegar a esa zona. Pero creo que no va a funcionar. Podemos intentar buggearlo ya que está... Ah, pues no. Estaba yo buscando la forma de subir y la forma de subir era la más fácil posible. No teníamos que subir. Teníamos que buscar abajo del árbol. Vaya detalle. A ver, necesito alimentos. Perfecto. Y bueno, pues ahora no tenemos la mejor equipación del mundo. Pero creo que podemos hacer algo interesante con esto. De hecho, el veneno me va a servir. Ya que si nos encontramos con alguien que esté bastante, bastante equipado. El veneno nos va a ayudar a matarlo. A ver, de momento queda nueve personas. Nosotros hemos acabado con uno. Así que está bastante bien. Ok. Aquí dejaron cositas. Esto no tiene fuego. Pero quieras o no, quita más que una de madera. Así que puede servir bastante. Ok, esto me sirve. Ah, de hecho ya tenía espada de madera y no me di cuenta. A ver, vamos a mandar a traer un drop. Esperemos que traiga algo bueno. A ver. Vamos, drop. Cae antes de que alguien venga. Uy, perdón. Pensé que el drop iba a caer más al fondo. A ver esto por acá. Bueno, pues no vamos tan mal. De hecho, veneno tenemos bastante. Así que lo podemos utilizar para PVPar. Y de momento, pues yo creo que voy a ir a la cima del centro. Porque creo yo que es el lugar donde más gente vamos a encontrar de momento. Ahora vamos a comer ya que encontramos bastante comida en ese cofre. Creo yo que debería haber gente aquí. Tengo para una espada de diamante. Pero creo que aquí no hay mesa de crafteo. O tal vez sí, pero necesito buscar. Alguien viene. Escuché que lanzaron como una caña de pescar o algo por el estilo. Ah, pues no hay mesa de crafteo aquí. Es curioso porque usualmente siempre suelen poner una en el centro. Pero en esta ocasión parece que no. Ok, por aquí ya estuve. No tengo brújula. Sí, tengo brújula. Perfecto. Ok, pues ya que estamos en esta situación. Vamos a buscar nosotros al enemigo, ¿no? Ok, por allá. Estamos a una distancia de 30 y algo. Aquí está, perfecto. ¡Hola compañero! Perfecto, te tenemos. Te quedaste medio aboguado. No sé si fueron hacks o qué fue. Pero bugueado estabas. Compañero, no. Venga, perfecto. Además tenías cosas buenas que me pueden servir, ¿eh? A ver, vamos a tirar aquí cositas. No sé qué espada tenías, pero cosas buenas de que tenías, tenías, ¿eh? A ver, aquí viene gente. De hecho están peleando. Voy a aprovechar esta situación para matar a otro. Venga. Venga, perfecto. Muy bien, pues ahora sí vamos a equiparnos porque este tenía espada de diamante, estoy seguro. Y veamos. A ver, vamos a tirar cositas que no nos sirven. Espero que no vengan a atacarme mientras hago esto. Que es muy probable que lo hagan. De hecho aquí hay una espada. Creo que es más rápido conseguirla acá, efectivamente. Y bueno, pues ya estamos medianamente equipados. Digo medianamente porque no sé exactamente qué me falta. A ver, tengo todo de hierro menos las botas. ¿Tenían botas de hierro? Bueno, aquí hay botas de hierro, perfecto. Muy bien, manzana dorada. Botas de hierro. Esto por acá. Tenemos el veneno y un zombie. El zombie me puede servir y estos esqueletos también. Ok, batalla final, chicos. Y compañero, te tengo una sorpresita. Que no va a ser sorpresa porque ya vi que tú también vas a sacar de esos. Y de hecho yo los voy a sacar de una vez. ¿Cómo la ves? Venga. Al ataque. Bueno, de hecho, por intentar pegarle a él me están pegando a mí. Bueno, pues esta personita no está haciendo prácticamente nada. Lo voy a matar con el veneno. Bueno, pero por favor. Bueno, chicos. Pues esta última personita decidió no pelear absolutamente para nada. Pero hemos logrado ganar la partidita. Bueno, chicos. Hemos jugado dos partiditas el día de hoy. Hemos logrado ganar ambas. Así que ha estado bastante, bastante bueno. Aunque en ciertas situaciones sí hemos tenido problemitas ahí con algunos jugadores que eran bastante buenos. Pero por suerte hemos logrado aprovechar muy buenas situaciones para matar a gente y poder conseguir una armadura bastante buena. De hecho, creo que la mayoría de equipación fue obtenida de enemigos que matamos. Así que estuvo bastante bien. Pero bueno, chicos. Pues hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Y... ¡Adiós!